Bueno amigos, hoy venimos con un top 3 de temas para nuestros dispositivos de Xiaomi. Para este ejemplo voy a utilizar al Redmi Note 11 Pro, pero recuerda que la aplicación de temas está en todos los teléfonos de Xiaomi, así que no vas a tener ningún problema. Así que no te voy a esperar más, si tú no me conoces yo soy Fersabala e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, para eso vamos a ingresar rápidamente a la aplicación de temas y el primer tema que vamos a buscar lleva por nombre 3D Mimicry iOS, si le damos en buscar. Muy bien, y aquí está, así nos aparece, el que vamos a escoger es el primero, aquí está, lo vamos a aplicar completamente, si lo vamos a aplicar completamente. Recuerden que los temas en los dispositivos de Xiaomi son también completamente gratis, así que no vamos a tener ningún problema. Descarga y muy bien, vamos a ver que esté todo completamente seleccionado, todo, todo, todo por aquí y le vamos a dar tap en aplicar, aplicando y finalmente aplicado. Salimos y recuerden cada vez que aplicamos un tema empieza a cargar un poquito y ahí está, así se ve el tema, siento que se ve bastante bonito, así vemos las aplicaciones. Ha seleccionado un marco oscuro a cada una de las aplicaciones para que resalten mucho más en un fondo blanco. Aquí tenemos las aplicaciones, aquí tenemos también el centro de control que no ha cambiado, como ustedes lo pueden ver allí. Sin embargo, si queremos cambiar la barra de estado es bastante sencillo, vamos aquí a la personita dentro de la aplicación de temas, personalizar, vamos aquí a barra de estado o centro de control y le vamos a poner este que dice 3D Mimicry OS. Creo que no varía mucho también el centro de control en este tema, de todas maneras allí está aplicado y cuando lo deslizamos aparece como un astronauta aquí de fondo y hace ver el fondo del centro de control un poco más blur también, como lo podemos notar allí. Allí aparece el astronauta, sí, mucho mejor aplicándole el centro de control. Por alguna razón la aplicación de temas está fallando y ya no me permite tener activado esta opción cuando yo aplico un tema. Por ejemplo aquí, si yo quiero aplicar este tema y cuando voy aquí a aplicar, miren, la opción de barra de estado no aparece activa. Esto lo vamos a solucionar en un próximo video, así que atentos, pendientes que ya se está cocinando ese video y probablemente salga después de este. Pero otra cosa que me permite este tema es, por ejemplo, aquí en la pantalla de bloqueo, miren lo que sucede chicos, está espectacular. E incluso yo lo puedo modificar un poco con estas barritas, ahí ustedes pueden ver. Cambia un poco la animación en la parte de atrás, aquí cambia el color de modo oscuro a modo claro, ahí ustedes lo pueden ver. Aquí cambia qué posición del astronauta lo quiero ver. Está perfecto chicos, de verdad que está perfecto. Tiene un contador de pasos. Por aquí tiene alguna fecha. Creo que por acá también me aparece un calendario, como ustedes lo pueden ver. Allí está. Entonces tiene varias funciones que yo lo puedo ir descubriendo en este tema. Está bastante bonito, como ustedes lo pueden ver. Vamos a desbloquearlo. Allí está. Y está funcionando perfectamente bien. Aquí también en la configuración podemos ver que ha modificado los íconos y ha modificado el fondo también de la configuración. Ahora sí, vamos con el siguiente tema. Recuerden que solo es un top 3, así que vamos con el siguiente. Lleva por nombre así, abstraction. Action, de esa manera y le vamos a dar tap aquí en buscar. Y vamos a ver qué es lo que nos aparece. Y es este primero que nos aparece y también es el único que aparece aquí en el resultado de la búsqueda. Le vamos a dar en descargar, tema gratis. Y muy bien, antes de aplicarlo vamos a ver que esté absolutamente todo. Bueno, aquí también no me aparece la barra de estado, pero de todas maneras le vamos a dar aplicar. Y recuerden que eso lo vamos a solucionar en el siguiente video. Así que pendientes y no olviden de suscribirse y seguirme en Instagram, que ahí también estoy subiendo Reels con varios secretitos para tu dispositivo de Xiaomi. Salimos del tema y ya está aplicado. ¡Wow! Se ve bastante bonito. Miren, miren cómo aparece acá este widget. Está perfecto. Me aparece el dock de iOS también, como ustedes lo pueden ver aquí abajo. Y aquí podemos ver los temas. Están bastante cuadraditos con bordes redondeados, que hacen que se vea bastante bonito en un fondo negro. Vamos a ver si ha cambiado también la barra de estado y sigue la barra de estado del tema anterior. Así que vamos a cambiarlo rápidamente. Vamos a temas, la personita, personalizar tema. Y aquí nos vamos a la barra de estado o centro de control y lo vamos a seleccionar el que dice abstraction. Ingresamos y le damos en aplicar de esa manera. Ya no vamos a tener la barra de estado del tema anterior, sino que esta vez vamos a tenerlo el normal. En este caso no aplica ninguna barra de estado, pero sí cambia un poco los toggles. Como ustedes pueden ver, los toggles han sido modificados. Por ejemplo, el toggle de modo avión, el de modo oscuro, el de bluetooth, el de ubicación. Los toggles han sido modificados, pero el centro de control no. Está bastante bonito. De verdad, me gusta mucho este tema. Está bien bonito. Incluso cuando yo voy aquí a la pantalla de bloqueo, miren lo que sucede. Se ve espectacular. Tu teléfono va a llamar la atención. Incluso cuando hacemos tapa ahí en la calculadora, ahí ustedes pueden ver que me manda a la calculadora sin necesidad de desbloquear el teléfono, como ustedes se han dado cuenta. Aquí vamos a ingresar nuevamente la calculadora. Pero si ustedes se dan cuenta, el teléfono sigue bloqueado. Pero al menos me permite hacer algunas funciones. Por ejemplo, activar, desactivar el wifi, activar o desactivar los datos en el teléfono. La linterna, como ustedes allí pueden ver, la linterna prende, apaga, prende, apaga. Sin embargo, a las redes sociales, pues no puedo ingresar. Se tiene que desbloquear el teléfono. Y así es como queda la pantalla de bloqueo de este tema. Me gusta muchísimo. Sí, me gusta este tema. Así que ahí pendiente si es que a ustedes también les gusta este segundo tema. Así es como funciona. Vamos a ver también aquí en la configuración. ¡Wow! Y lo cambia bastante bonito. Miren, para poder buscar las demás opciones, me aparece con algunos colores. Ha cambiado los íconos también de la configuración. Todo se ve algo bonito, de verdad. Algo bonito. Allí está. Y ahora sí, vamos a ir al último tema. El último tema lleva por nombre P-World. Así como ustedes lo pueden ver. Y le vamos a dar aquí en descargar. Es completamente gratis. Y muy bien, le vamos a dar tap en aplicar para ver qué opciones me trae. Recuerden que aquí no me está aplicando la barra de estado. Así que voy a aplicarlo rápidamente antes de salir de la aplicación de temas. Voy aquí a personalizar tema, barra de estado. Y aquí en P-World le voy a dar en aplicar. Y muy bien, aplicado. Ahora sí salgo y es así como se ve el tema. Es un tanto minimalista como ustedes lo pueden ver. Pero me gustan mucho los íconos que este tema me trae. Sí, ahí ustedes lo pueden ver. El fondo de pantalla siento que va bastante bien. Pone una tonalidad oscura, sobre todo para los íconos que solemos utilizar en la parte de abajo. Me trae unos widgets un tanto cuadrados, pero para mi gusto van bastante bien. Ahí como ustedes pueden ver, también me pone el centro de control en color blur sin ningún problema. Modifica un poco los íconos, por ejemplo, del Wi-Fi. Y cuando ingresamos acá a las configuraciones, vamos a ver si es que modifica en algo. Como ustedes pueden ver, si modifican tanto los íconos de aquí, ustedes pueden ver, son un color más contrastado que nos da una apariencia mucha más bonita y más resaltante, sobre todo aquí en las configuraciones. Y en la pantalla de bloqueo vamos a encontrar lo siguiente. Ahí ustedes pueden ver algunos widgets que podemos tener acceso rápido, acceso directo a algunas configuraciones del teléfono. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de la cámara, la galería, el tiempo, el calendario y por ahí vemos unos ovnis que están transitando alrededor de la pantalla de bloqueo. Está bastante bonito. Este es el tema número 3 y el último. Si tú tienes algún tema bien elegante, bien bonito, déjamelo aquí abajo en los comentarios para que juntos podamos probarlos. Y conmigo ha sido todo por este video. Si te gustó, no olvides darle un bonito arriba. Nos vemos la próxima. Yo soy Fuerza Vela. Bye, bye.